Hola amigos de Moto1 Pro, hoy estamos probando la octava generación del Yamaha T-Max que desde el año 2001 hasta ahora, 2022, ha tenido muchas evoluciones y vamos a contaros un poquito cuáles han sido sus evoluciones y hasta dónde hemos llegado con este modelo actual. En 2022, Yamaha nos presenta una nueva versión de su T-Max que realmente por dentro no tiene muchísimos cambios mecánicos, como enseguida os voy a contar, pero cambia mucho su estilo y yo el resumen de la prueba lo que diría es que si las últimas versiones se habían aburguesado un poco, con este nuevo T-Max Yamaha vuelve a sus orígenes y vuelve a tener un scooter de un carácter deportivo. Este carácter deportivo no es una cuestión solo de estética, porque a simple vista ya se ve que las formas son mucho más afiladas, angulosas, incluso el colín con la forma de T del piloto trasero también es mucho más deportivo, sino que han ido más lejos y es una cuestión de una puesta a punto mecánica muy diferente. El motor sigue siendo el viejo conocido, pues ya con 21 años, bicilíndrico paralelo, prácticamente horizontal y con un variador mecánico que está todo integrado dentro del chasis, con el que Yamaha revolucionó el segmento de los scooters y casi prácticamente creó el segmento de las motos automáticas hace 21 años. Lógicamente este motor ha tenido muchas evoluciones, ahora ya es una versión de 562 centímetros cúbicos desde hace dos generaciones, pero tampoco ha habido grandes revoluciones a nivel de motor. Recordemos que es un motor que da justo los 47 caballos, que es el tope para el carné A2, pero esa cifra, independientemente del carné de moto que uno tenga, sea el A2 o el A libre, se ha mostrado más que suficiente para la mayoría de usuarios. En el resto de mecánica, lo que encontramos nuevo va a nivel de puesta a punto de suspensiones. Tanto delante como detrás se mantiene el basculante de aluminio trasero con un amortiguador monocross y una horquilla invertida delante, pero en este modelo 2022 los tarados son ligeramente más duros. Y esto cuando vas en marcha en la moto, como os contaré enseguida, se nota mucho. Lo que hace es que la moto se nota como si fuera más ligera. Cuando haces cambios de dirección, las suspensiones, que antes eran un poco más blandas y como decía, un poco más aburguesadas, absorbían parte de esa energía y entonces la moto parecía más torpe. Y ahora, al ser más duro, pues es más deportivo y esa dureza y esa deportividad en lo que se traducen en que es más ágil. Cuando tú vas a cambiar de dirección, basta con pensarlo y el nuevo T-Max cambia de dirección con tu pensamiento. Además del tema de la puesta a punto de suspensiones, una cosa que ha aplicado Yamaha en el nuevo T-Max son sus conocimientos en metalurgia. Para sus motos deportivas y a partir de ahora para el T-Max también, usa un procedimiento de fabricación de las llantas un poco diferente que consigue con ello que sean más ligeras. La llanta delantera pesa 300 gramos menos que la de la versión anterior del T-Max y la llanta trasera, aunque no pesa mucho menos, cambia su reparto de pesos de forma que, en vez de estar en el exterior, el cerco pesa mucho menos y eso reduce el momento de inercia. ¿Eso en qué se traduce? Cuando las ruedas son más ligeras, la moto es más precisa y más fácil de cambiar de dirección. Como veis, todo apunta en el mismo sentido, que la moto sea más ágil, más deportiva, más directa. Además de todas estas novedades mecánicas o de puesta a punto, que inciden mucho en el carácter, Yamaha ha sabido no quitarle nada del aburguesamiento a nivel de equipamiento que tenía el T-Max en sus versiones anteriores. De hecho, le ha añadido cosas. El hueco de casco es el mismo que teníamos, donde cabe un casco integral y algún otro objeto. Tenemos una guantera que sigue sin cerrarse con la cerradura centralizada, pero ahora tiene una conexión USB y además un hueco muy perfecto para que podamos llevar allí el móvil sin que se mueva. Y una nueva pantalla TFT de color, de 7 pulgadas, que se ve muy bien incluso con sol y que tiene un nuevo joystick de navegación y un nuevo menú realmente muy bien resuelto. El nuevo menú me ha gustado porque hay veces en las motos nuevas que nos encontramos tantas opciones de menú que no solo no somos capaces en el día que nos la dejan para la prueba de la presentación internacional, como es este caso, llegar a aprender o a navegar por todos los menús, porque lógicamente estamos más atentos al funcionamiento de la moto y a la carretera que a andar cambiando cosas, sino que realmente, aunque da varias opciones, es todo muy práctico. O sea, está orientado a lo que estás usando cada día, con consumo medio, consumo instantáneo, trips, en fin, ese tipo de cosas. Y luego, a través del menú, también se controla, según la versión que tengamos del T-MAX, pues temas como la altura de la pantalla, que en el modelo T-MAX es ajustable eléctrica, puños eléctricos y calefacción de asiento. Esta que estáis viendo es el modelo normal, no el T-MAX. El T-MAX, como hemos dicho, aporta un poco más de equipamiento y esta no tiene ni los puños calentables, ni el asiento calentable. La pantalla solo se puede ajustar con la herramienta, cambiándola en dos posiciones. Y luego, un detalle importante, es que esta no tiene precarga de muelle trasero, que es una vieja petición que siempre hacemos a Yamaha, que un T-MAX debe tener precarga de muelle trasera, porque no es lo mismo que lo conduzca, vamos a poner, una chica de 50 kilos, que dos chicos de 70 kilos cada uno, pues porque la moto cambia mucho su asentamiento. En el T-MAX sí que han incluido la regulación de precarga trasera. Hasta aquí un poco la descripción estática, o qué es lo que ha evolucionado, lo que ha cambiado en el T-MAX. Pero probablemente os estaréis preguntando, bueno, ¿y esto en la práctica se nota? Pues la verdad es que se nota mucho. Yo tengo, como muchos os conocéis, soy un gran aficionado a los T-MAX, aunque el que yo tengo es varias generaciones anterior a este, pero me ha gustado mucho. Así como otros me parecieron cada vez más aburguesados, este me parece que vuelve a ese genio que tuvo el primero de chasis de aluminio, que era de orientación deportiva. No hay que olvidar que el T-MAX tiene más aspecto deportivo de lo que luego es en realidad, por eso esa es una de las claves de su éxito, que realmente no es una moto deportiva incómoda o un scooter deportivo incómodo. Es muy cómodo, es perfecto para el uso diario, pero te permite tener ese aspecto deportivo y como hemos podido disfrutar hoy en carreteras de curvas cerca de Valencia y demás, a pesar del suelo mojado, hemos disfrutado, hemos rozado con caballete más de una ocasión y realmente nos lo hemos pasado en grande, porque es que a los mandos del T-MAX te diviertes. Las unidades 2022 vienen de serie con los nuevos Bridgestone Batlax SC2, que como digo, nos han gustado mucho, porque los hemos podido probar a primera hora de la mañana con baja temperatura y el asfalto húmedo, sin ningún susto, con un agarre suficiente para llegar a los límites de inclinación de la moto. En cuanto al comportamiento, claramente te subes en este T-MAX después de bajarte de los otros y notas que la moto es más ágil. Un detalle importante es que han reducido la anchura, digamos, a nivel de cintura de la moto. El asiento del T-MAX nunca ha estado muy alto, pero lo que sí ha sido un problema es la anchura. Para personas de estatura justita o que no tengan las piernas muy largas, las dos versiones anteriores habían crecido mucho a nivel de ensanchamiento, a nivel del túnel y justo a la zona del asiento, y esto había sido criticado, y Yamaha ha escuchado esas críticas, y esta versión es mucho más estrecha. Y, de hecho, la zona del depósito es mucho más bonita, porque no tenemos una tapa de plástico, sino que directamente tenemos una tapa de depósito tipo aeronáutico, que va con la cerradura centralizada. Creo que no he comentado a nivel de equipamiento que los T-MAX, las dos versiones, vienen con cerradura centralizada, que es de muy fácil uso, y la verdad que es comodísimo esto, cuando nosotros probamos motos, cuando te dejan una moto que tiene llave, a veces te quedas un poco sorprendido, de decir, ostras, esto qué antiguo queda, ¿no? La llave centralizada aquí funciona perfectamente, y con una de las cosas que realmente resulta práctico es con el tema del depósito de gasolina. Llegas a repostar, simplemente paras la moto, abres el depósito, repostas y ya está. Como os decía, el comportamiento me ha gustado mucho, entusiasma. Te subes y en cuanto has hecho dos rotondas, ya te das cuenta que el nuevo T-MAX es mucho más ágil, responde mucho más, y cuando vas por carreteras a buen ritmo, te das cuenta que ha ganado mucha precisión de trazada. Realmente puedes llevar la rueda delantera por donde tú quieras al milímetro, de línea blanca a línea blanca, o por carreteras que están húmedas, por donde justo está la trazada seca, y que una moto te deje hacer eso con tanta facilidad y sin pensar, es muy cómodo, y al final eso redunda en seguridad, porque lo que hace es que desde el primer momento te sientes muy seguro a sus mandos. En cuanto a un uso un poco más relajado, lo que nos ha gustado mucho es el tema de la regulación eléctrica de pantalla. La pantalla ha sido rediseñada, tiene ahora mucha más entrada de aire por delante, y eso lo que hace es que elimina la turbulencia que te llega al casco. Se ha trabajado mucho la conectividad Bluetooth con el móvil, de forma que esto lo que te ayuda es a dejar la altura perfecta para tu casco, para que no te llegue ni ruido de viento, ni ruido de turbulencia, que a veces es lo que pasa cuando pones la pantalla en una posición muy alta, te llega turbulencia, y cuando la pones baja te llega viento, y eso al final, si llevas un sistema Bluetooth, como el cardo que yo llevo en mi casco, pues te molesta. El ruido, ¿no? Y si tienes una conversación telefónica en un momento dado, es peor. Y esta pantalla, gracias a su ajuste eléctrico y al rediseño, y la entrada de aire inferior, evita ese problema y me ha encantado. El asiento es muy parecido al anterior, pero ligeramente rediseñado, con un respaldito que ahora se puede ajustar manualmente. Desde abajo lo puedes echar hacia adelante o hacia atrás unos centímetros. Con mi estatura yo lo llevaba atrás del todo, pero es un respaldito que te viene muy bien. Al cabo de unas horas de estar montando en el T-Max nuevo, no tenía nada de fatiga. Y luego el tema de las plataformas para los pies, como veis, siguen siendo muy anchas, incluso han crecido ligeramente la parte delantera. Puedes llevar los pies más adelantados o en una posición un poco más deportiva, planos, y funciona muy bien. Y un buen detalle es que han cambiado la forma del carenado. Toda la parte de la cada es un poquito más estrecha y lo que sobresale es un perfil de plástico mate más resistente. Esto que significa que si por desgracia, tarde o temprano, nos pasa subiendo un mordillo o lo que sea, se nos caen parado, no va a haber daños estéticos prácticamente, porque no va a apoyar en una zona lacada que se pueda quebrar o dañar, sino que apoya en una zona de plástico más resistente. Bueno amigos, hasta aquí lo que me ha parecido en esta primera toma de contacto el nuevo T-Max. Como digo, es la octava generación, 21 años ya de T-Max, y yo creo que este es de los que recordaremos cuando más adelante habrá una novena generación, no me cabe duda. Este es de los que diremos, mira, este era de los que merecía la pena, porque como digo, no ha perdido cosas de equipamiento y de comodidad y de practicidad de las últimas versiones, que eran un poquito más burguesas, pero le añade un poquito de picante que le hacía falta para volver a ese espíritu deportivo con el que nació el T-Max y que algunos echábamos de menos. Felicidades Yamaha. Recordad que podéis saber más del T-Max de motos, de scooter y de muchas más cosas en nuestra web motounopro.com y en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. ¡Os esperamos!